En una gran final, Universitario Deportes se convirtió en el nuevo campeón de la Liga de Putsal Pro, tras vencer en el global 8-5 a Deportivo Overall y asegurar su pase a la próxima Copa Libertadores. Ambos equipos estaban mentalizados en hacer un gran encuentro, y desde los camerinos ya se sentía ese querer de ser campeón, pero solo uno tendría la dicha de levantar el trofeo. En el primer tiempo, tanto Universitario como Overall no estuvieron finos en la definición, y no fue hasta la segunda mitad que Cornejo iba a poner adelante a los cremos. Sin embargo, iba a empezar la fiesta de goles, y Junior Ulloa marcó el empate para los miraflorinos, e inmediatamente el mismo Ulloa golpeó el marcador. Pero esa felicidad por darle vuelta al partido le duró poco al Overall, pues Cornejo iba a marcar su segundo gol, y para cerrar su gran actuación, el mismo jugador merengue iba a anotar el tercer tanto y regalarle una alegría a toda la hinchada de Universitario. Los cremas no podían creer la gran hazaña que habían logrado en su primera participación de la Liga de Putsal Pro, y entre gritos, cánticos y abrazos, disfrutaron de este inolvidable momento. ¡Sale el campeón, sale el campeón! ¡Sale el campeón, sale el campeón, sale el campeón! Era su sueño de los chicos, esto era el sueño de ellos y gracias a Dios se cumplió por el bien de ellos. Y este triunfo como siempre lo digo, se lo dedico a Dios, a mi familia, a mi novia que está un poquito delicada, a mi madre que ha venido a apoyarme en inicio a fin. Sí, dejar lo mejor por el Perú, por la hinchada crema, por la U y a trabajar, descansar y a trabajar, pensar en libertadores. Y ahora aquí cerrar esta página, disfrutar en familia, tranquilo y a dar todo en esa copia de campeones por la U. Gracias a Dios se logró el objetivo, creo que lo remontamos y gracias a Dios pudimos campeonar. Gracias al deporte también, todo el grupo, este grupo recién se formó este año, la U salió con todo y gracias a Dios se pudo llegar a la final. Se siente una gran emoción, primera vez que campeón este lindo deporte. Mala suerte que he tenido una lesión muy fuerte y no he podido acompañar estos partidos últimos a mi equipo, pero siempre apoyando desde la banca, que es casi lo mismo. Trabajamos desde el inicio para esto, el profe, sin palabras para el profe, un gran grupo y trabajamos para salir campeones.